bien vamos a empezar el modo supervivencia ya saben el último que quede en la carrera perderá así hasta que seamos solamente uno estos son los 8 competidores y tratarán ganar esta edición para sobrevivir yo creo que está esta edición está muy pareja ya no hay favorito porque ya hay como que cuatro que tienen un nivel similar por suerte yo pertenezco a esos cuatro así que puedo decir que gane para que se ve si alguno sorprende se imaginan eso ya pasó en una dice recuerdan que hubo ángel verde que había un montón de favoritos en la edición de supervivencia y él contra todo pronóstico fue campeón se bajaron al toque los favoritos yo perdí creo que en la quinta carrera o en la sexta y se arreglaron para que yo tengo miedo estoy entre los últimos ojos que puedo perder aquí ya porque esta es una pista en donde cualquiera puede perder también por eso por eso me gusta poner estas pistas no llegando ya ya estoy último en estos momentos yo estoy quedando afuera la mufa a ver tengo último estoy último turbo me dan un maldito turbo último puesto siempre ya está mejor está tan mejor mato los dos matan los dos juntitos a sus casas me da burbuja what the fuck alta remontada ya ya está ya estoy ya estoy ya está salvo ya está salvo pero creo que ya estoy a salvo la pelea van a pasar entre los últimos porque está muy pegados y están algo lejos y aquí no nos vamos a matar porque garrobito tiene burbuja yo también y aquí es sobrevivir o sea no queremos para que lo voy a matar yo quiero no quedar último aquí el objetivo es no estar al último no ser primero porque garrobito para su burbuja que le pasó bien vean el mapa vean el mapa y vean cómo están peleando maldito garrobito a tu casa entonces vean el mapa no voy a matar a mario a no hay dos nina bueno una nina es mariela y la otra no sé quién será ojo que acaso a richie o los que están apostando están sudando ahorita nooo no si le caía esa burbuja azul lo mataba y quedaba segundo y último ens rose o se buggeó no creo que es quiero que se quede último ens rose la tabla actualmente está así ens rose ha caído en cala crash y quedamos ahora 7 para ver quién se queda con esta edición del modo supervivencia ahora sí ya estoy en onda vamos a darle segunda carrera somos 7 pero luego seremos 6 menos que pierda yo claro bueno si también seremos 6 no pero ya seremos 7 pero yo seguiré en la sala porque no puedo salir me voy a dar objeto uno bueno bueno no está mal para cuarto puesto y segundo a tu casa richie no me quitó la caja que rata bueno 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 me escapo a me escapó y eso me viene genial hoy no 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 voy a hacer el atajo porque no no casi me come esa cosa dios mío porque como tan mal ya está ya está y falta una vuelta dejo la tarpa aquí para para hacer que ese atajo se muera lo bueno de ese tipo de pistas es que hay partes en donde la gente que está delante y la gente que está atrás se pueden cruzar eso es divertido bien aquí voy a ver mi ministro aquí dejo una poción rastrera a ver si alguien se muere con esa hoy perdí el sacret que bobo que bobo listo a primer puesto esta vez muchachos último está meli styles misa no se nos va meli styles esta vez se nos va meli styles muchachos hasta que llegó esa aventura y así estamos ahora meli styles cae en la segunda carrera en la segunda carrera y ahora somos seis a ver vamos huevo en trans en trans es un huevo que es en trans hablando de su especie no no sé muy bien qué es me abro para que no me maten a mí mato a richie y agarro vito agarro cajita burbujita intentar alcanzar a rileo no me mató a rileo a matar richie creo no no rileo mejor eso es burbuja porque me puede matar el de atrás ven aquí rileo rileo compañero no a ver mejor no me la juego porque me puede dejar una trampa en un cordering y se acabó para mí tiene burbuja uff no importa ya lo voy a alcanzar lo voy a alcanzar lo voy a alcanzar me quedo a picón chat me quedo a picón ya lo voy a alcanzar ahora lo voy a alcanzar y luego me va a matar pero lo voy a alcanzar al menos que me mate el de atrás ay no hay un orbe azul no no esto no estaba en los planes ya no creo que quede fuera estoy muy lejos estoy muy lejos para que me maten está ahí no uff casi me cae esa nitro ya yo estoy a salvo 100% la pelea es entre el asistente el pingüino y mario que es danina no el asistente se muere no f por el asistente chat el asistente no mario mata al pingüino ojo que puede haber remontada épica garrobito se resiste y va a matar a richie que richie si sabe jugar va a matar a un favorito no richie richie que es uno de los favoritos se va a caer aquí misa que paraba entre los últimos ahora el podio no richie se baja en un favorito gente y la tabla queda así muchachos richie queda afuera sorpresa sorpresa garrobito y mario pudieron salvarse porque la mecha era entre ellos tres pero uno tiene que caer y esta vez fue richie ojo que la predicción la predicción de la carrera interesante rileo sabe jugar muy bien rileo creo que es el que más tiene las de ganar hace un war countering así que mi objetivo es matar a el rileo 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 no chat y último chat lo bueno es que le puse 5 vueltas me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve estoy muy atrás pero es parte de mi plan gente es parte de mi plan será la hora de que de que te rileo se vaya a la B turbo no dios por qué me ralentice ahí por qué me ralentice ahí gente estoy último quinta vuelta y tercera vuelta muere Misa muere Misa ya no estoy último no le tocó el robito que tiene burbuja bueno ya no listo tercer puesto tiene burbuja Mario pero ya no oh Mario por rata se imaginan que Mario pierda por eso se imaginan que Mario pierda por eso se imaginan que Mario pierda por eso garrobito Si mata a Mario ahí Uh, no, no, no Pierde Misa, chat Gente, ¿me mataba ahí? ¿Me mataba ahí? Y se me iba la noche Se me caía todo, gente Porque me alcanzaba Garrobito Y si me mataba Garrobito me alcanzaba Misa Así que ahora Misa queda afuera Y somos solamente cuatro personas Oh, oh Por ahí, cuida la gargantita Ahora sí Pista traicionera Yo fui, es cierto Muy buena en esta pista, pero Sigue siendo una pista traicionera Chat, lo han matado al inicio Yo no me escapo Todos hacen el atajo bien Todos hacen el atajo bien Pierde el sacre Dejen atrás a Garrobito Me dan turbo Esto sí No, qué hice Hice un extraño Esta carrera está muy rara No, chas Muere No, misil inútil Misil de Twin Insanity No Lul Lul Un espejo raro No, 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 no No Rileo Esto está muy peleado Garrobito está solamente atrás No está lejos Tú eres Bien Bien Bien, 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 bien No, no, no Pero no estoy muy separado No estoy muy separado Nada que ver Mario ya se alejó Pero bueno Mario que se aleja no importa No Ya el TNT me sirve Si me lanzo algún misil Ahorita mismo Mario What are you doing? Lo peor de todo es que El de atrás Todavía puede Nos puede matar Porque le toca Un orbe azul O un reloj Y Él también se murió Él también se murió Menos mal Menos mal No agarra el turbopat Por saltar muy alto Me lo dices en serio ¿Y cuándo falta la pista? Vean, vean, vean Ahí la No Pierda el Zagret ¿Cómo puedo ser tan bobo? No, no puede ser Que la esté pechando Merezco perder, gente Merezco perder, la verdad He hecho tantas cagadas Y me dan turbo Cuando el turbo Sí es útil Porque había perdido el Zagret Ojito a eso No El orbe azul me esquiva Porque fui por el atajo No Chat La pechada La pechada La pechada Chat Oh No La suerte Oh, la suerte La suerte La suerte, gente Es increíble Es increíble Uy ¿Pero qué está pasando Doctor García? Al final me salvan las dos máscaras Los ancestros Me ayudaron, gente Te vio que había eliminado Pues no Garrobito queda fuera Porque así es lo que hicieron Los ancestros Ya si es sin ítems Ahí sí importa Bueno, empezamos, gente Siete vueltas Una pista cortita Pero Espero que sea No Bueno, 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 bueno Estamos ahí con un polar Y una Nina Cortex Que me quieren dejar último Ah, te asustaron A tu casa A tu casa Y te de ellos Escapa Y te de ellos Escapa Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Me escapo Vamos, vamos, vamos Ya, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora aplicar puro Cordering, ¿eh? Bien, la que yo la tené Y que dejé Ahí a Mario Ya, yo creo que me salvo Chata Aunque todavía quedan Muchas vueltas Y puede aparecer Un orbe azul O un reloj No No Tengo burbujita Mejor objeto imposible Ya no pierdo, gente Esta ya la gano Ya me salvé, gente Uh, la pelea va a ser a muerte Entre Mario Y Releo Ahora Releo Acaba de pasar a Mario Ahora pierdo, ¿no? Imposible Yo creo que imposible Que pierda Porque tengo Una ventaja considerable Tengo burbuja guardada Y más bien Debería aprovechar En conseguir goompas Para estar seguro Con azul, ¿no? Voy a buscar Una cajita de goompas Aunque se están acercando Poco a poco, ¿eh? Se están acercando Poco a poco Ya, una de goompas No El pecho frío Una poción roja Me va a matar Este No Me dan Un objeto de porquería Y él tiene Burbuja también No, gente Me alcanzó Por pecharla Feo Me dan TNT Ahora Me puede matar Mario Estaba súper a salvo Y ahora Por esta poción roja Se me fue Todo al caño Me puede matar Mario Porque Mario Se puede estar guardando Algo Mario se puede estar Guardando un objeto Ahí todo potente ¿Ya ven? Mario no Mario no Mario no Mario 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 no Misil no Que tiene una poción Para protegerme Por cualquier cosa No Son tres misiles Ya, no pasa nada No pasa nada Me quiere matar Me quiere matar El Leo Por eso dejó Un objeto Dejó una poción roja A la rata Miren lo que hizo Dejó una burbuja Dejó su burbuja Para dejarme Una poción roja Y matarme Pero yo no fui Por esa ruta Quiso matarme Al final Así que Nos quedamos Releo y yo Curiosamente El primerito De la tabla Y el último De la tabla Para la final De esta edición Del modo supervivencia A ver que tal Uy, así de golpe Vamos Releo Que sea una buena carrera Pues yo quiero ganar Obviamente Obviamente Aquí es pura concentración Porque La carrera es muy difícil La pista es muy difícil Aquí perdí el blue Otra vez Recuerda Por mi culpa No quiero que pase eso Otra vez Estamos muy pegaditos No piense que soy Primero ahorita Porque por el lag Yo estoy ligeramente Más adelante que él Pero podemos Podemos estar iguales O incluso Él adelante de mí Ojo que pase el segundo Por un Por medio segundo Última vuelta Se quedó atrás Se quedó atrás Perdió el blue Perdió el blue Perdió el blue Ya no la debo cagar Perdió el blue Es toda mía No la puedo pechar Casi la malogra Ahí ya no sé Me me dio A ver Asegura 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 Ya no hay que hacer Cordeling Ya está Ganadísima Gente Ganadísima Estuvo peleadísima Hasta la tercera vuelta Ahí lamentablemente Perdió el blue Yo me quedo Con esta edición Del modo supervivencia Me pongo la coronita A mí mismo Qué tristeza Pero bueno Muy buena partida Releo Vuelvo a coronarme Ya tocaba Hace tiempo que no pasaba Las últimas las había perdido Ya tocaba que ganara Un modo loco Después de tiempo Así que Después de tiempo Teddy U vuelve A ser el El campeón Del modo supervivencia Larga vida A mí mismo Ahora voy por mi peluche De crasito Y ya tocaba No ¡Gracias!